Hola mis amigos, siendo entrenador de motocicletas durante algún tiempo desarrollas un ojo por los detalles de la conducción de la gente y a veces cuando ves un piloto en la calle te das cuenta que es un principiante está prácticamente escrito en él y hoy quiero mostrarte 7 errores que son señales de un nuevo piloto sin experiencia por supuesto hay mucho más de 7 errores que los principiantes tienden a cometer pero estos 7 son simplemente perfectos y te voy a enseñar la forma perfecta de cómo corregir estos errores sin más preámbulos, comencemos el primer error de hoy es subir o bajar con torpeza a veces se puede detectar un piloto en experto con solo verlo subirse y bajarse de la moto si lo ves luchar de esta manera lo más seguro es que tenga muy poca experiencia en una moto y que no se haya dado cuenta normalmente este problema se soluciona por sí solo pero si tienes una moto alta y vas con una baulera puedes tener este incómodo desmontaje para siempre pero no te preocupes, tengo un buen consejo para ti si tienes problemas para subirte en la moto de la forma habitual porque es alta o por lo que sea puedes subirte no desde el suelo como es habitual sino desde la estribera así, como puedes ver, de esta manera puedes tener mucho más espacio para tu pierna incluso en una moto alta, incluso con la baulera además puedes montar y desmontar tu moto de esta manera también desde el lado derecho a veces puede ser más conveniente por ejemplo si es un día de lluvia y la goma de los estribos se vuelve resbaladiza el estribo izquierdo está un poco más inclinado hacia abajo por lo que puede ser más resbaladizo cuando está mojado la estribera derecha está un poco inclinada hacia arriba por lo que el pie resbalará hacia la moto lo que en realidad no es un problema al subirte de la moto desde un estribo especialmente desde el lado derecho asegúrate de mantener el peso de tu cuerpo por encima de la moto no hacia el lado o tu moto empezará a caer solo tienes que hacer lo siguiente gira el manillar en dirección contraria a ti acciona el freno delantero, pon el pie en el estribo y acerca tu cuerpo a la moto por encima de ella y ahora solo tienes que ponerte de pie en el estribo y pasar la pierna por encima de la moto una vez que te acostumbres será pan comido creo que todos estamos de acuerdo que esto se ve mucho mejor que esto el segundo error será bajar el pie si ves un piloto haciendo esto, llegando a un semáforo o lo mismo cuando comienza a arrancar puede decir que este tipo no tiene una confianza absoluta en sus habilidades de conducción la gente incluso conduce así en las curvas e intersecciones la empresa de calzados deben adorar estos sujetos la cuestión es que en cuanto la moto empieza a moverse se estabiliza sola no necesitas hacer nada activamente para mantener la posición vertical simplemente relájate y deja que la moto se mueva eso sí, no saques los pies no te servirán de nada en esta situación una vez que te estás moviendo, te estás moviendo pon los pies en los estribos y no te preocupes estarás bien tener los pies colgando es simplemente una invitación a que te hagas daño simplemente no lo hagas es innecesario es peligroso y parece bastante tonto si quieres sentirte más cómodo con velocidades más lentas solo tienes que pasar media hora en estacionamiento haciendo alguno de nuestros ejercicios de velocidad lenta no volverás a bajar el pie de la moto en movimiento nunca más aquí está el ejercicio de carrera lenta, por ejemplo como puedes ver, si sabes cómo manejar el acelerador el embrague y el freno trasero no necesitarás realmente poner el pie en el suelo cuando vas bastante lento no hay necesidad de hacerlo el siguiente error me gusta llamarlo el ciclista porque parece que va en una bicicleta, no en una moto ¿qué pasa aquí? los brazos están mal, si ves un piloto sentado en la moto de esta manera con los brazos absolutamente rectos como si montara una bicicleta este tipo sin duda no sabe andar en moto y nunca ha pasado por ningún tipo de entrenamiento real ¿pero por qué los brazos en la moto son malos? bueno, por varias razones en primer lugar, si conduces así, reduces significativamente la capacidad de la rueda delantera para autodirigirse y si tu rueda delantera no se autodirige, tu moto se vuelve mucho menos estable solo como ejemplo, mira esto como puedes ver, he subido la velocidad de relente aquí y no necesito ninguna dirección en absoluto la moto es perfectamente estable por sí misma al poner peso necesario en el manillar, realmente hace que tu moto se maneje mucho peor lo segundo, con los brazos rectos así no puedes girar el manillar de forma efectiva como lo que empujas desde arriba de esta manera no es tan efectivo e inconveniente como empujar el manillar de esta manera y tercero, cuando estés poniendo tu peso en el manillar como lo haces en la moto es mucho más probable que tengas las manos entumecidas por la vibración y la tensión constante así que intenta sentarte de esta manera asegúrate de que tus brazos estén doblados y sueltos asegúrate de que no estés poniendo nada de tu peso en ellos puedes sentarte más cerca del tanque si quieres y mira que fácil puedo girar el manillar ahora esto será de gran ayuda en cualquier situación en la que necesites una mayor maniobrabilidad de tu moto esto lo veo todo el tiempo cuando un piloto pone los pies en los estribos de esta manera lo más seguro es que todavía no haya inclinado la moto lo suficiente cuando empiezas a inclinar la moto de verdad te das cuenta rápidamente de que empiezas a rechinar las botas contra el pavimento y a veces si tienes mala suerte puedes agarrar algo como un cordón con la punta del pie será un buen golpe incluso si llevas un buen par de botas de moto el siguiente error se puede ver a menudo en nuevos pilotos es el miedo total del freno delantero una vez más ocurre sobre todo con los pilotos autodidactas que han dejado caer su moto un par de veces agarrando solamente el freno delantero ahora tienen miedo de tocar el freno delantero y utilizar solo el trasero el problema que al frenar el precio de la moto va sobre la rueda delantera por lo tanto utilizar solo el freno trasero acabas con un 30% de potencia de frenado en el mejor de los casos las frenadas de emergencia de los fanáticos del freno trasero suelen ser así esto no es bueno para nada lo que creo que cualquier piloto debería hacer es practicar de una vez en cuando la frenada realmente eficaz y agresiva una frenada de este tipo se aplica en el freno delantero de forma suave y progresiva por cierto, no hace mucho hice un video bastante detallado sobre el frenado así que si no lo has visto, consúltalo otra forma de detectar a un motero principiante en la calle es esta fíjate, que va justo en el centro del carril detrás del vehículo no sé, tal vez se está tratando de obtener un mayor rendimiento en la nafta seguramente por lo caro que está pero lo más probable es que sea un piloto sin experiencia cuando sur así, ¿es malo? por dos razones en primer lugar, como vas justo detrás del vehículo en el centro de tu carril no puedes ver lo que ocurre en la carretera y si de repente este vehículo empieza a frenar probablemente no podrás desviarlo por ningún lado lo segundo es que el coche de adelante puede pasar por encima de un bache o de alguna basura o lo que sea y irá entre las ruedas del coche y justo debajo de la moto que va detrás es mucho mejor ir un poco más hacia el lado del carril así, hacia donde está en las huellas de las ruedas del coche así podrás ver mucho más allá de la carretera y no te llevarás ninguna sorpresa por debajo del coche que tienes adelante y el último error que se puede ver con frecuencia en los pilotos principiantes es este proceso de giro torpe que a menudo se denomina 50-pensing esto sucede con una combinación de dos razones primero, un piloto que hace esto a menudo no sabe cómo funciona exactamente el contramanillar intenta girar en la curva pero la moto sigue en línea recta y sí, también tengo un video detallado sobre el contramanillar si no lo has visto, consultalo la segunda razón por la que se produce este error es una técnica de visión incorrecta por lo general, como regla general cuando está pasando uno dentro de la curva debe mirar lo más lejos posible y normalmente cuando haces eso te inclinas hacia el interior de la curva luego atravesas la curva y empiezas a despegarte cuando ves la salida pero si no miras hacia el interior de la curva lo suficientemente lejos puedes acabar yendo de un punto de la curva a otro reajustando constantemente tu ángulo a la inclinación esto también puede ser una causa de este comportamiento de 50-pensing bien, basta de errores por hoy déjame en los comentarios cuáles son los errores que suelen detectar en los nuevos pilotos o quizás aún recuerden ustedes algún error que solían hacer cuando eran principiantes gracias por abrir el video y hasta la próxima adiós gracias por ver el video